Las cuatro federaciones campesinas del Norte Integrado de Santa Cruz han ratificado su apoyo al bloqueo nacional del 4 de septiembre. Están pidiendo al presidente Arce pueda dialogar con el Ejecutivo Nacional Ponciano Santos. El nuevo Ejecutivo fue de la SECSUC-CB. Han dicho claramente que las cuatro provincias de Santa Cruz irán al bloqueo nacional. Hoy ha dicho claramente que están viviendo una de las peores dictaduras que le ha tocado vivir a Bolivia. Hoy han humillado, ha dicho al pueblo, han dicho también que el gobierno no hace nada y tiene abandonado a los campesinos de este sector de Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa del directorio, don Santiago. Hermano Limber, antes que nada, de repente un saludo para toda la gente que está en nuestra sintonía y viéndonos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por venir a visitarnos. Un saludo a todos los que nos están escuchando a través de su medio de comunicación a nivel nacional. Un gran saludo. Y también mi cuerpo ejecutivo, ¿no?, que está presente acá. Y muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de tenerlo a ustedes acá. Muchísimas gracias. Hermano Francisco, ¿cómo está? Un saludo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, más bien, por la visita de ustedes, hermanos. Y siempre nosotros, por las Naciones Sociales, es un medio de comunicación que nunca se olvida, ¿no?, de las Naciones Sociales. Creo yo que este medio de comunicación es muy fundamental y nunca se olvida de eso. Y a todos ustedes, muy buenas tardes, hermanos. Muchísimas gracias, don Benedisto. Muy buenas tardes. También el saludo para nuestros amables oyentes. Gracias, Amiro, por la entrevista. Y nosotros como Organización Matriz, junto a nuestro pueblo, ¿no?, a nuestras organizaciones de cerca estamos todos los acontecimientos y los hechos que han suscitado en los últimos acontecimientos de la Confederación Única. Y estamos preocupados. Y en ese sentido, queremos saludar a nuestras organizaciones. Ojalá, digamos, queremos llegar a todo a nivel nacional, no solamente local, sino departamental. Y un saludo para ellos. Muchísimas gracias. También le vamos a dar la palabra al hermano que está por acá. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes. Un saludo, por favor. Muy buenas tardes. Aquí, gracias a la Cabeza Chumcoca. Aquí nosotros estamos como federación para apoyar a los pequeños agropecuarios en sus necesidades que tienen cada uno. Esa sería la compañera. Muchísimas gracias. Estamos acá en Montero con varios temas. Las cuatro provincias del norte integrado es una organización muy fuerte y, claro, orgánica y políticamente, cuando se levanta también toma postura importante. Así que, hermano Limber, seguramente se han reunido, han recibido la instrucción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores en el tema del bloqueo. Primeramente, ¿cuál es la decisión y la postura que ustedes están asumiendo en relación a lo que ha pasado en el alto de la paz y seguro la decisión que ha tomado la CSU-CB? Bueno, nosotros orgánicamente, ¿no? Somos orgánicos y nuestra nacional ha instruido, ha hecho una instrucción a todo el sector campesino y, de la misma manera, el día de ayer ha ratificado nuestra departamental, la instructiva, para todas las regionales. Entonces, frente a aquello, nosotros, como cuatro provincias del norte, esta regional, vamos a, el día 4 de septiembre, vamos a hacer el bloqueo a nivel nacional, ¿no? Nosotros vamos a bloquear en esta zona, acá en las cuatro provincias. ¿Por qué razón, hermano? No es porque queremos como cuatro provincias o queremos hacerlo. No. Si no, mi hermano, el día 18, 19 de este mes de agosto, nosotros hemos tenido nuestro congreso a nivel nacional en la ciudad de La Paz, en el alto, en el cual, hermano, nosotros hemos sido gasificados, hemos sido humillados como sector campesino, y eso nos duele hasta el alma. Nunca ni en la derecha, ni cuando estaba barriento, ni cuando estaba avance, se había dado esto. Siempre se respetó a la organización social, pero la molestia que tenemos como sector campesino, hermano, es que nuestra misma sangre, nuestro mismo gobierno, nuestro mismo ministro, que nosotros hicimos campaña para que nuestro hermano Arce esté de presidente, y a costilla de nosotros entre el ministro Castillo ahí, a ser ministro, y que nos gasifiquen, hermano. Eso nos duele, es por esa razón, ya, se está haciendo en unanimidad. Esta instructiva vamos a dar cumplimiento nosotros, vamos a hacer el bloqueo porque no nos sentimos humillados. Y aparte de eso, hermano, como cuatro provincias del norte, a nuestro hermano presidente, a nuestro ministro le hemos pedido los proyectos que se ejecuten, que vayan adelante. En el caso de las cuatro provincias del norte, mira, he tenido un problema en Santa Rosa, en lo que es el camino. Hoy, hasta ahora, nada, no hay prosperidad en avanzar aquello, el asfaltado o el ripiado, no hay nada. Hemos visto también, en el caso de tierra, en el caso del saneamiento en tierra, hay muchos hermanos de nuestras comunidades, diez años, veinte años, no tienen derecho a un pedazo de tierra, no hay, se hacen sus solicitudes hasta ahora, no avanza aquello. Entonces, por esa razón hemos pedido que haya un cumplimiento, que haya un respaldo. Bueno, también hemos pedido, en los proyectos de, para el sector agropecuario, hermano, necesitamos pues nosotros como campesinos del campo, productores del campo, que trabajamos para que coma el pueblo boliviano como campesinos, hermano, necesitamos pues nosotros la biotecnología. ¿En qué consiste aquello? En que consiste en que nosotros, con pocos agroquímicos, producir más. Queremos eso, queremos ser competitivos, como bolivianos, campesinos de acá, esta zona. Brasil, si hablamos de la caña, Brasil, con una hectárea de caña, producen trescientas toneladas, a cuatrocientas. Y nosotros, como campesinos de acá, de Santa Cruz, apenas, con una hectárea, apenas estamos produciendo ciento veinte, cien hectáreas de apenas. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a ser competitivos? ¿Cuándo vamos a tener dinero nosotros? Estamos destinados a ser pobres, a ser humildes, a ser marginados. Pero, y eso pedimos al gobierno, se lo hemos pedido N veces, varias veces al mismo ministro, Reymes, hermano, pedido, hermano, agilidad en esto. Nada, hermano. Todas esas cosas, hermano, nos hace, nos hace que nosotros estemos de frente, hagamos el bloqueo para poder mejorar nuestra economía y que nos respeten también. Y entre los otros puntos importantes también, hermano, estamos pidiendo el respaldo al Congreso que se va a llevar a cabo de Cochabamba de nuestra dirección nacional. Ahí en la Ucaña, en la Ucaña, estamos también, hermano, pidiendo que se respete a las instituciones sociales, que no haya intromisión, que no se nos metan estos jóvenes. ¿Ya? Entonces, eso quiero hacer conocer a todo el pueblo boliviano, quiero hacer conocer a todo el pueblo de Santa Cruz, de la Sierra, a todo el sector transporte, centro de gremialistas, a todos los hermanos de Salón. No estamos bloqueando por bloquear, porque tenemos necesidad como sector campesino. Pero pedimos al presidente Arce, que aún todavía falta para el día 4 de septiembre, pedimos que convoque, pues, a nuestro Ejecutivo elegido legalmente y orgánicamente, a nuestro hermano Ponciano. Hermano presidente, ya por favor, usted hable, pues, con un dirigente que ha sido electo orgánicamente. No haga caso omiso a otras personas que ni siquiera tienen, pues, las bases. Hermano Ponciano ha salido, hermano Paco, usted sepa, orgánicamente, por todas las regionales de Santa Cruz, y ha tenido el apoyo de los nueve departamentos para que sea elegido. Aunque no han gasificado, igual lo hemos elegido, llorando con lágrimas de nosotros de la gasificación, pero hemos seguido aguantando para poder elegir como sector campesino a nuestro dirigente, nuestro hermano Ponciano. Entonces, nuevamente, le digo al hermano presidente, hermano presidente, está a tiempo, hermano, no queremos nosotros que esto se haga grande. Anoche hemos hablado con la regiércita, con la departamental y nacional, queremos que esto sea posible, pero si no se va a solucionar, hermano, hasta el día domingo, entonces nosotros ya hemos dicho, ya, vamos a bloquear, hemos salido en unanimidad, el día, en un empleado que hemos tenido hace dos días acá en las cuatro provincias, se ha determinado el bloqueo nacional, vamos a bloquear acá, hermano, ya, todas las centrales, sus centrales comunidades han decidido eso, porque, en verdad, no hemos sentido humillados, marginados, no hemos sentido como nunca, nunca, bien humillados, hermano, como campesinos de campo. Eso quería mencionar, hermano. Hermano Limber, las cuatro provincias son bastante extensas, han decidido, o tradicionalmente tienen, ¿qué puntos van a bloquear en caso de confirmar totalmente? Estratégicamente, todavía no lo estamos haciendo conocer, hermano, por estrategia, porque hemos visto que haya personas, movilizaciones, algunos están averiguando dónde vamos a hacer, entonces, somos, estratégicamente, pero para evitar aquello, por favor, nuevamente, al ministro o al presidente, que se sienten con nuestro hermano y nos dé nuestra casa allá en La Paz, nos lo devuelvan, no nos militaricen, nos devuelvan y que nunca más en su vida, nunca más se intrometan con el sector, con vecinos y con las organizaciones sociales. Hay muchas organizaciones sociales que están siendo, por nuestro gobierno, por algunos ministros, que están siendo estropeados y no queremos eso, que respeten a las Bartolinas, que respeten a los interculturales, son entes, así como los campesinos, que se han parido de este instrumento político y gracias al instrumento están donde están estos jóvenes y que se han agradecido más bien por lo que se les ha dado ese apoyo a ellos. Muchas gracias, hermano Limber. Estamos también con el hermano Francisco. Hay gente, hermano Francisco, que sale de la misma región, exdirigente una de ellas, ahora diputada, pero pareciera más opositora al proceso mismo y ustedes han determinado desconocer, estamos hablando de la diputada Deysi Choque. ¿Cómo nace esta determinación y qué es lo que concretamente se ha decidido, hermano Francisco? Ya, este, a ver hermanos, aquí hay un voto resolutivo en contra de la diputada Deysi Choque, de la C-52, y no es apetito de la federación como algunos cínicos, algunas personas están hablando. De un empleado se ha determinado eso y las organizaciones sociales han pedido eso. Nosotros como federación estamos estimulados a obedecer, porque la gente se ha cansado, se ha cansado de la intromisión de esta señora, en parte orgánico, y en parte política. Piensa que como está en el poder, puede tener la matufiada que ella quiere. Habla en nombre de la federación de las cuatro provincias del norte. Quiero decirle, compañeros, de que la señora ya no es más la cuatro provincias del norte. Está desconocida aquí en la región. Si es que ella va a hablar apetitos personales, será ella. Pero no al nombre de la federación. Es por eso que hemos tenido el descontento y el desconocimiento de la señora. Dándole palos a las organizaciones sociales. Dándole palo a nuestro Ejecutivo Nacional, el compañero Ponciano. Nadie, ni una entrevista ha dado a la señora a favor de las organizaciones sociales. Lo que nos ha pasado allá en el alto. Lo que nos han gasificado. Y esa es la dolencia de la gente. Dándole contradicciones a lo que las organizaciones sociales hablan, dicen. Nosotros, como federación, siempre vamos a estar al lado de la gente más humilde. Yo pienso yo que eso ha sido el descontento de la gente. Por eso ha sido el desconocimiento de las diputadas. Inclusive decirle que la diputada ha tratado de corromper los estatutos orgánicos del MAS y PSP. Y eso a cadena nacional. No lo estamos inventando. Entonces, ¿dónde más, digamos, para tapar? El sol con un dedo no se puede tapar, hermano. La realidad está así. Inclusive hay otro más, Rolando Cuellar, que sale en los medios de comunicación a hablar cosas que no son. Es por eso que ahora pienso yo que nosotros mismos debemos reflexionar y poner a gente realmente autoridades que sí nos van a ayudar. ¿Nos hemos equivocado? Sí. La gente. Eso yo, para reflexión, hermanos, y el voto resultivo ya está dado. Las organizaciones sociales lo han firmado. No es que la federación no más, hermano. Aquí está. Las organizaciones sociales están firmando al espaldo de ellos. Hacen una advertencia también a la diputada, ¿no? De que en caso que siga así, ella podría ser, podrían pedir su cargo ante el Tribunal Supremo Electoral. Sí, hermano. Inclusive dicen, ¿no? No haciendo caso al voto resultivo, acudiremos a la Corte Electoral para su deshabilitación como diputada. Les estamos dando una advertencia. Tiene que respetar a las organizaciones sociales. Es eso el ultimato que nos han dado las organizaciones y nosotros lo vamos a hacer respetar. Hasta donde sea la instancia. Ella solamente llega a alabarse, a decir que está uniendo, que está, las organizaciones sociales, que están bien. Es mentira. Llega a dividir. Inclusive aquí en Montero hizo un paralelo. Un paralelo de las cuatro federaciones. Hizo un paralelo, inclusive, digamos, en su plataforma, un instrumento político. Hay otra seccional a su nombre. Inclusive su plataforma de ella lo ocupa de paralelo. A la federación tienen que bajar los ministros. A la federación tienen que bajar los directorios. Pero ¿qué es lo que hace? Obstiga para que bajen a su plataforma. Es un paralelo. Siendo diputada nacional debería estar al lado de las organizaciones sociales. Eso es el descontento por eso de la gente. Ha salido de aquí, era ex ejecutiva. Siendo ex ejecutiva no se pone a pensar, digo yo. Llevando a las autoridades todo a su plataforma. Pero la federación, que no vaya. Que ella, ahí no más. Esa cosa ha sido la molestia, hermanos. Es por eso el voto institutivo. Y ya le hemos dicho ya, la advertencia está así, claro. Acudiremos a la corte, caso contrario, no respeta a los ministros sociales. Eso es lo más, hermano. Muchísimas gracias. Estamos también con el hermano Benedicto. Hermano Benedicto, el tema del Congreso, hay otros temas también de preocupación de las cuatro federaciones. ¿Qué más podríamos añadir, por favor? Bueno, gracias. Ya lo han dicho mis antetensores aquí a la cabeza de nuestro ejecutivo, tanto el secretario general. Es indignante, ¿no? Cuando nuestras autoridades ya a la hora de las elecciones, bueno, nosotros llevamos sanamente, elegimos nuestras autoridades de acuerdo a nuestro estatuto. Pensando que nos van a despachar y nos van a representar. Y en uno de los casos, por eso está expulsada en este caso, de conocimiento de la señora diputada en este caso. Es indignante desde que nosotros hemos asumido y nunca ha coordinado con esta federación. Siempre, en este caso, pareciera uno más, digamos, paralelo de la ejecutiva de acá de las cuatro provincias a Obrado. Entonces, nos cansamos. Más que todos los afiliados de las cuatro provincias se cansaron. Creo que es hora, dijeron, en este caso, bueno, y les reconozco también, su gestora, todos somos hermanos. Podemos cometer errores. Ellos están a tiempo para que se capacite. Pero si no es así, definitivamente está diciendo ya las cláusulas de la resolución se acudirá donde corresponde. Lo otro, es indignante cuando nuestras autoridades mismas son cómplices, en este caso, yo voy a decir así, ya del atropello del Congreso, la intromisión, en este caso, no respetar nuestros estatutos nacionales, tanto locales departamentales, ya a la hora de que nosotros en el presidio, tanto en la que hay tanto, en este caso, a los ingresos, ¿dónde se ha visto pues que se militariza? Para eso nosotros orgánicamente nombramos a nuestros policías, a nuestra comisión de poderes, y luego al presidio. Todo se ha maniobrado, se maniobró hasta que llegaron a gasificarnos ya desde las cuatro de la mañana, primero empezaron con la luz, y para luego, amedrantarnos, no respetaron ni la vejez, habían, en este caso, como ex ejecutivos de aquellos tiempos, han querido presenciar ese Congreso, pero no han respetado, mujeres y niños inclusive han estado en ese Congreso. A la terminación de las cuatro de la mañana, vieron ellos que ya se sentían minoreros, han ido ya con complicidad de los funcionarios a maniobrar y dirigir, digamos, a la policía de la fuerza pública. Para nosotros es un terrorismo de Estado. Entonces, ¿dónde se ha visto? Yo he vivido en mi vida, yo lo he vivido cuando estaba Goni, ni Goni pues ha elaborado así intervenir a las organizaciones sociales con gasificación. Claro que no han gasificado porque hemos bloqueado en las calles, pero no intrometerse tanto a las organizaciones sociales. ¿En qué Estado estamos viviendo? Es indignante. Por todo eso, hay veces la incapacidad de todas nuestras organizaciones, la decisión la hemos tomado ese bloqueo drástico. Hacernos respetar orgánicamente de aquí para adelante, entonces, que nos respete a la organización, que nos respete nuestros estatutos nacionales democráticamente y conocen ellos algunos dirigentillos, en este caso, puede decir, ya no son compañeros, ya la prebenda, están practicando la prebenda, todo, entonces son cómplices. Ojalá estén a tiempo que te pongan actitudes y que no digan que nosotros somos minoría, porque el pueblo, el día 4, se va a sentir si somos minoría o mayoría. Entonces, le estamos llamando desde aquí, como cuatro provincias, te pongan actitudes. Hay tiempo todavía para dialogar a nuestras autoridades gobernantes, tantos dirigentes que están desviados, que vuelvan a la causa, ya, y que respeten también la convocatoria en Cochabamba de la UCA, y es bien clarito estamos. Lo que hemos fundado, los instrumentos, hay varias organizaciones, ya, entonces, ese pacto de unidad va a ser respetado, a la cabeza de la única, con amar, interculturales, Bartolinas, y interculturales de las mujeres. Eso ya se ha manifestado para su conocimiento del pueblo y tanto del sector campesino. Muchísimas gracias. Hermano Limber, el día 3, 4 y 5 hay el Congreso del MAS y PSP. Con toda seguridad van a participar. ¿Cuál es la expectativa que tienen las cuatro provincias del Departamento de Santa Cruz? Vamos a participar, hermano, porque es nuestra dirección nacional. Como instrumento político, este instrumento, hermano, ha nacido de aquello, entonces, como Federación de las cuatro provincias vamos a participar y la expectativa es, hermano, de que vamos a tener nuestro hermano reelegido, vamos a tener una persona que va a llevar adelante la rienda de nuestro instrumento político y estamos de ida, hermano, vamos a apoyar a nuestro hermano Evo, si va a ser propuesto él, vamos a apoyar como cuatro provincias porque no hay otro líder para poder seguir adelante. Duele a quien le duele, hermano, hay que reconocer, yo siempre lo he dicho, catorce años ha hecho muchas cosas, le ha dado la dignidad al sector campesino, a la mujer de Puñera, a la mujer de Tipoy, al hombre de Abarca, a la mujer de Abarca, él, gracias a ese indio, como dicen, al hermano Evo, ha vuelto la dignidad para los bolivianos. Cualquier boliviano que está afuera, gracias al hermano Evo es bien reconocido, porque, y yo siempre lo digo, hay que reconocer a la persona lo que ha hecho. Gracias al hermano Evo ha habido muchas obras en nuestro país, ha habido harto, carreteras, caminos, colegios, asfalto, miren, si lo nombrara, yo creo, me voy a tirar todo el día,